La palma es muy común a lo largo del bosque, es una palma de maquinque, es bien interesante porque como va creciendo van saliendo raíces del tronco principal que le van dando estabilidad. Vamos a verlos luego, incluso desde arriba, este tipo de árboles que tenemos en frente, en realidad hay muchos de ellos. Estos son maquinques, maquinque o palmito árboles, es uno de los más altos árboles que podemos encontrar en el bosque, en el bosque tropical. Ellos pueden crecer, como puedes ver, muy alto, más de 100 feet.